Aquí estamos con Jairo en este día, estamos en el sábado. ¿Cuánto Jairo? ¿Cuánto tenemos hoy? Ahora es 21 de agosto, ya casi finalizando el mes de agosto, entramos al mes de la independencia. ¿Y qué tal ahorita? Ya salió en la rebúsqueda de otro trabajo. ¿Verdad? Lleva ya el material con el que se desempeña, es pintura, ¿no? Un poquito de pintura, voy a ir donde la señora dice, ¿Un jardín? ¿Va a ir a descansar? ¿Algún jardín o algo? Está pendiente ahí. ¿Y cuál señora, la vez pasada? Ok, señora, la mal creada, ¿qué? Encontramos, ok. Esa es la zona. Esa patrona así que lo pone quieto, ¿no? No, ella dice que le habla a uno con respecto. Ya, ajá. Y lo le pasa, cosas con educación, nada más cosas de trabajo, cosas de corregirle a uno. Ajá, pero solo después para arriba. No, no pute ya. Pero ahí dijo una mala palabra la vez pasada. ¿Cómo dijo? Ajá, le dijo. Ajá, ajá. Es cosa seria, va. Ajá. Y usted le dijo, pues, que usted me dice que soy malmado, pues. Y le dijo a usted. Ajá. No, yo no te estoy diciendo que... No, pero es que yo me distingue que yo le dije. Es que yo no soy aquel que le dije. Jairo, Jairo. Jairo, que anda pegando el coralillo. Usted es otro, va. Sí, sí. Ajá, y ella... Y anda pegando el coralillo. Cabal. O sea que aquí tiene diferentes patrones. Algunos son buena onda. Algunos le sacan algún cafecito con pan, una comidita ahí. Sí, con buena onda. ¿Verdad? Algunos sí, va. Sí, hombre, es un miembro. Le dan alguna cosita para que se lleve. Sí, me agradezco. Ajá. Me agradezco porque la otra vez tiene, va. Así es. Y eso se lo gana. Eso es lo mejor, en verdad. Aparte del trabajo, de que uno le está ayudando cuando la hogared es tierra. Con la misma hogared es de uno, uno se le den su... Su patecheje. Su café. Sí. Cualquier cosa. Así es. Ajá. Así es de que sí. Y cambiando un poquito de la plática. Ajá, dígame. Ya sí, porque ya... Ya anda, ya anda listo para... Anda el 12, deja vuelta. Vueltecita, 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 vueltecita. Así bailadito, vueltecita, vueltecita. Eso. No, no le hace el baile, hoy. No le hace nada baile, hoy. No le hace nada baile, hoy. Nada, alguno que más o menos cuando estaba cipote. Algún bailecito ahí, de merengue, salsa, cumbia. Cipote que ahí no me gusta. No, no le gusta. Ese es para las mujeres, dice usted. Sí, para las mujeres. Para las niñas. Para las niñas. Ajá, ya. Cabal. También las cosas, hombre. Ah, pues sí, hombre. Cualquier cosa... Un tiempo pueden agradecer. Son bien buen gente. Ajá, cabal. Para eso hay que ser honrado. Si a usted le dicen... Si a usted le dicen... Si a usted le dicen... Jairo... Pintame... Una casa... La pinta. No. Le hace la pintada. No. No. Pintame esta pared. Ajá. Que a veces no tengo mucho tiempo. Ya con una casa... Ya con una casa estamos hablando de... De... Una semana ba. Por lo menos. Si. Por ratitos. Requiere de más personas. Así es. Si, si. De más personas. Una pared un rato se la echa. Va. Al bañilería. Al bañilería. No. No la hace. Pero tiene amigos que lo pueden hacer va. Bueno. Si. Si. Uno se rebusca para eso. Chaval. Ajá. Ya. Casi no. Ajá. Tres dos cosas para trabajo. Si va. Si. Ah. Que bueno. Que bueno. Aquí esta el mero Jairo. Cuéntese alguna pasada pues Jairo. Algo que... Que usted se recuerde. Que... Verdad. No. No haber pasado alguna chica por acá. A la noche. Y que le haya dicho. Ay. No tengo donde dormir. Y usted le diga. Ay. Quédate aquí pues mami. Aquí pasa la noche. No. No ha habido. No ha habido nada de eso. No. No. Ajá. Ajá. Que pase. Y no tengo donde dormir. Y le diga. Ay. No. No le dieron. Ni que mi mierda no le diera. No. Usted sabe que estoy trabajando. Ajá. No se puede va. Lo echan. Ah. Pero algunos lo hacen va. Algunos le dicen. Venite. Pero algunos lo meten. Ahí. Si. Verdad. Cabal. Majista bonita. Pero. Pero no. Lo que pueden pasar. Algún gay. Tener respeto. Ajá. Algún gay tu le puede pasar por ahí va. Eso si. Esos se andan ofreciendo. De apuñada. Cabal. Si. 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 Ay. A mi. Ajá. Felices de la vida. Felices de la vida. Ajá. Ay. Que nalgo. y usted que le dice uy de esos no no le hago así es la onda vaya pues estuvimos aquí estuvimos acá con Jairo con un video con Jairo un video más espero les guste ahí se los mando y denle like suscríbanse vaya está la despedida de Jairo para ustedes un saludo para sus seguidores Jairo un saludo ahí para sus seguidores un saludo a todos y que sigan viendo los videos que se suscriban eso vaya pues vemos